Hola vikingos, bienvenidos a mi canal, espero que estén teniendo un día súper increíble Como van a ver en el título del video, esto es una locura de verdad Hoy van a ser victoria, hoy 16 de octubre, posiblemente ustedes vean este video para finales del mes o en unos días, no sé Pero bueno, aquí me ven toda sentada, ni siquiera puse tripié, ni siquiera armé nada porque vikingos, hoy 16 de octubre van a ser victoria Esto no estaba para nada planeado, victoria estaba planeada para que naciera 27, 28 de octubre Pero al parecer no le da la gana, ya quiere nacer porque es cuando ella quiera Entonces fui a la clínica que me hicieran mi ultrasonido porque he estado teniendo muchos dolores Anoche pasé una noche horrible, me dolía muchísimo Y bueno, me acaban de decir que me van a planificar para hoy porque lo que tengo son contracciones Porque ya está, o sea ya ella está que quiere salir Entonces yo estoy en shock, no he hecho ninguna maleta, no tengo nada preparado En dos horas me tengo que ir, no no, es una locura Pero es uno de los días más felices de mi vida Cuando nací Huguito fue un día muy especial para mí Es de los mejores días de mi vida y hoy sin duda lo es Y bueno, ustedes son como mi familia, ustedes son mi familia Entonces yo quiero que formen parte de esto Entonces pues nada vikingos Estoy, me estoy riendo porque estoy en shock completamente Pero nada, acompáñenme a recibir a mi hija hoy Quiero llorar, estoy de verdad muy emocionada y muy nerviosa porque no estoy preparada mentalmente Pero nada vikingos, acompáñenme porque hoy es un día muy especial Y ustedes tienen que ser parte de esto Nos vemos en un ratito Mi mamá sabe Es en Avenida América ¿Cuál es en América? Bueno Ya llegamos a la clínica Acá traemos la maleta que armamos literal en segundos Ni me peiné Ni siquiera a Hugo le dio tiempo de cortarse el cabello Oigan, les digo que fue muy de imprevisto Pero bueno, ya estamos aquí ¿Ya estás listo? Gracias Yo tampoco Ya llegamos a la habitación Donde me voy a estar quedando Y nos dieron este kit Con algunas cositas como necesarias Para después de la operación Unas pantuflas Una esponjita Un... No sé que sea esto, ahorita lo abrimos Pero adentro creo que tiene un shampoo Y acondicionador me parece Pasta de dientes Y un cepillito Unos kleenex Que acá están Y por último Un jabón Y ahí adentro En el baño Nos ponen la toalla Pero bueno Esto todo Créanme que funciona mucho Y de hecho Estas pantuflas La vez que Yo vine con Huguito Bueno, cuando nació Huguito aquí Las usé muchísimo Por muchísimo tiempo Ahorita vienen las enfermeras Por mí Me pidieron que me cambiara de ropa Aquí estoy en el baño Me tengo que poner esta bata Y ya ellas vienen a buscarme Me mandaron a acostarme Porque me van a vender Para pasarme al quirófano Así que aquí estoy Muy a gusto Hola 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 Titi Los últimos en la pancita Ya los próximos Ya van a ser Javi directamente Te amo Yo pues te voy a mover Quiero beso Te amamos Nada más que quiero En un Dios mío Espérenme Dios mío Santo Aquí la nariz Ay, Dios ¿Quién? 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 Respira Respira Pero cuando terminen No, no Cuando terminen No, cuando terminen Cuando terminen Si sube aquí siempre Y digo La otra vez Fue así Ay Quiero pegarle algo Ya, ya Ay, Dios mío Sí, ya Ya, ya, ya Si quieres De aquel lado Ok Con cuidado Te vas a hacer Así, ya Te ha ayudado No, no No, no No, no No, no A parte del Mamelpito Sí Que chiquititos Se ven ahora A comparación De los deditos ¿Verdad? ¿Te acordabas Que fueron tan chiquititos? ¿No? ¿Verdad? Se ven pequeños ¿Le pico a alguno? Sí Sí Gracias. Hay una bolsita por ahí preparada para ello, ¿verdad? Que se le hizo la reacción cruzada y todo ahí. Los laboratorios ya los tiene en México. Me preguntamos a Martín. Esperemos que no sea necesario, por favor. Si está la bolsita de sangre, ¿verdad? Sí. Buenas tardes. Maguito, este se le hizo un cruzada. La playera se va a poner aquí este. El uniforme tiene con playera, tiene filipina. Se va a poner el gorro y el cubrebocas. Sí, todo. Ya nada más las botas, las botas van adentro. No se las ponga aquí. Ok. Esas botas son adentro. Sus tene se las voy a dejar, ¿sí? Ah, ok, perfecto. Entonces, ya nada más, este... Se cambia. Aquí puede dejar su rota sin... Ok. Y aquí vengo y me aboro. Exactamente. Gracias. Gracias. Hola. Bueno, pues se llegó el día. Estoy muy nervioso. Me voy a cambiar. Lady ya está por allá. La están preparando para... Pues ya. Es ahorita. Ya van a ser victorias. Me voy a cambiar. Bien. Voy a hacer una... Pico. Transición. Un próximo. Oversize. Pues ya está casi listo. No les había dicho, pero... Yo voy a operar a Lady. No, no es cierto. No la voy a operar, no. Solo... Es lo que me tengo que poner para entrar a... A estar con ella. A ver... Cómo va esto. Esto mismo hice cuando nací un húguito, solo que no lo grabé. Y... Este mismo gorro... Tengo el húguito guardado. O sea, el que usé ese día. Este, obvio, también lo voy a guardar. Como ninja. Doctor. A ver... Uff. Estoy nervioso. Esto aparte no deja... No deja respirar. Entonces... Sudo mucho. Y estoy nervioso. Pero todo va a salir bien. Uff. A ver... A ver... Uff. 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 A ver... A ver... Uff. A ver... A ver ahí... A ver ahí... Bien. Pues ya estoy listo... Para recibir a mi niña. Todos ya estamos listos. Estamos muy contentos. Ya voy a ir yendo a ver si ya me dejan entrar al quirófano. Bueno... Acompáñame. Ahí está, ladies. Titi. Sí. ¿Ya puedo pasar? Sí. Esos me los pongo adentro, ¿no? Hola, doctor. Hola. ¿Cómo está? A ver... No. Tío. No. No. Tienes que irás me abordo, por favor. Tienes que irás no lo сделал. Lo haré. No. 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 Tu practitioners. No. 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 Miren, aquí también estuvo Hujito cuando nació, y él es el que también recibió Hujito. Ya estoy aquí, me dejaron, me dejaron aquí, esperando, Ladies está ahí, y yo estoy nervioso. Hola, estoy aquí viendo cómo te hacen todo para prepararte, para tener a nuestra niña, y quiero decirte que te amo y que te admiro mucho, porque eres muy valiente y muy buena mamá. Te amo mucho, a ti y a nuestros hijos. Hola, mami. Tres trescientos diez nueve nueve, a mí me gustan treinta y diez semanas, ¿eh? ¡Froca guapas! Te amo. Te amo. Le te amo, mami. Sí, por favor. Amor, te pareces mucho a Hujito. Te pareces mucho a tu hermano, hijo. Te amo. 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 Gracias.